Para saber lo que es besar, hay que probar, hay que probar, para saber lo que es amar, hay que probar, hay que probar. Bésame niña, no te lo pienses, mira que Dios bendice los que se quieren, los que se quieren Dios los bendice y los colma de gracia y son felices. Voy a poner una escuela y un consultorio para enseñarte niña a buscar novios y te aseguro que pronto encontrarás un gran amor que te dará felicidad tan solo con una lección. Para saber lo que es besar, hay que probar, hay que probar, para saber lo que es amar, hay que probar, hay que probar. Para saber lo que es besar, hay que probar, hay que probar, para saber lo que es amar, hay que probar, hay que probar. Bésame niña, no te lo pienses, mira que Dios bendice los que se quieren, los que se quieren Dios los bendice y los colma de gracia y son felices. Bésame niña, no te lo pienses, mira que Dios bendice los que se quieren Dios los bendice y los colma de gracia y son felices. Bésame niña, no te lo pienses, mira que Dios bendice los que se quieren Dios los bendice y los colma de gracia y son felices. Lo que es besar, hay que probar, hay que probar, para saber lo que es amar, hay que probar, hay que probar.